Amigos, pareciera que estuviéramos en cualquier parte de Latinoamérica, sobre todo cuando se escucha a la salsa y esos ritmos muy pegajosos. Y bueno, no, gracias al tip de una compatriota, de una paisana, llegué a este lugar y vaya que me sorprendí. Así como lo están viendo ustedes, estamos en Berlín. Es lo que me encontré en la ciudad de Berlín y vamos a ver. ¡Gracias! 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 Dセbrino, sí, medio latino, sí... del canarias De Canarias ¿A Louis duro de Canarias? ¿En Canario? Oye, ¿y por ella empezaste a bailar o como fue que te nació el gusto? No. La verdad, yo fui a Chile pero ahí no aprendí a bailar, ahí aprendí bailar reggaeton っ! ¿Reggaeton? Ah ha 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 Así si Pero cuando volvi a Alemania, ti aprendí a bailar en Hannofpan ¿Nruffan? sí Ok. ¿Sabe como le decimos en México el reggaeton? Ehh... Perrear El perreo, el perreo intenso. ¿Te gusta perrear? También tengo experiencia en perrear. Ah, sí. Ah, mira, chulada. ¿Perreo? Sí, sí. Oye, ¿y cada cuánto vienes aquí? En la semana, no sé, ¿cuántos días vienes? Cuando Ignacio venga. ¿Cuando el Nacho? O sea, ¿el Nacho te conectó aquí o cómo fue? No, no, no. Mira cuando me da la gana. ¿Sí? Si estás en casa y no tienes nada que hacer, vienes aquí y lo pasas de puta madre. Lo pasas de puta madre. ¡Ja, ja, ja! A esas chilenas, sí, sí. Chingón, chingón. Aparte, mira, chingón. ¿No? Pues sí, sabes, hay un poquillo de mexicano. Claro que te doy, güey. Me lo sé todo. No, pues gracias, gracias, Francisca. Te agradezco y bueno, sí, sigue divirtiendo. Y pues un saludo para toda la banda de México que te va a ver. De Chulada TV. Ya estamos, bandita. Esta es Francisca. Banda, banda, pues ya lo vieron. Como ven a mis espaldas, la banda, la banda bailando salsa aquí en Berlín. ¡Viva la salsa, banda! ¡Viva la salsa! Donde quiera, donde quiera se cuece, se cuece la salsa. Esto es Chulada TV. Seguimos en contacto. Los quiero de gratis. Bye, bye. Chulada TV. Chulada TV. Chulada TV. Chulada TV. Chulada TV.